Hola, hola, ¿cómo está? Aquí te habla tu coach y amiga Evie Morales de regreso en el día de hoy con una ensalada licuada. Y quiero que te quedes aquí hasta el final para que veas paso por paso cómo te la voy a preparar, especialmente para aquellas mujeres que siempre me escriben y me dicen, ¿puedo tomar jugo verde? ¿Cuánto vaso de jugo verde yo puedo tomar? Bueno, pues te voy a educar un poco en la materia para que cuando tú hagas esta receta, piensa en lo siguiente y te asegures que te esté nutriendo como debe de ser para que pueda absorber todos los beneficios que tu cuerpo necesita y no caigas en lo que es un estancamiento y mucho menos en un déficit alimenticio. Y antes de empezar, quiero felicitar a las chicas que se unieron al grupo desde ayer hasta el día de hoy. Aún continúo pues dando el sorteo para este mes del colágeno, la super batida que tengo acá con sabor a calabaza, la barrita de proteína, los dos T que calman la ansiedad. Y esto va a ser un sorteo que tengo para este mes exclusivo en el mes de octubre. Así que si tú te estás uniendo y me estás escribiendo y la que me han escrito, así no te quede afuera porque esta ensalada licuada yo le voy a echar mi colágeno también porque esta piel hay que cuidarla y hay que cuidar estas uñas de tanto fregadera pues se rompen y se maltrata. Entonces la piel hay que cuidarla, hay que nutrirla también y pues necesitamos suplementarnos correctamente. Saludos a las que están por acá, bendiciones, qué bueno que están acá. Bueno, aquí yo les traigo como doble porción para las que se queden hasta el final porque tengo algo que quiero compartir contigo. Pero primero vamos a empezar. Yo quiero que tú me pongas aquí abajo en los comentarios porque te voy a estar leyendo ¿Cuáles de las comidas del día es la más difícil para ti? Que tú dices, ay yo quisiera saber cómo hacerla, yo quisiera poder comerme X comida del día sin fallar. Yo quiero que tú me lo pongas en los comentarios, quiero conocerte, quiero saber, quiero saber qué traerte también para ti porque lo que hago es para ayudarte. Yo quiero que me lo pongas acá, saludito Nancy desde Springfield, Massachusetts. ¿Cómo está? Jenny de Jesús, bendiciones para ti desde Puerto Rico. Está aquí, yo estoy en la Florida. Gracias por estar acá. Comparte esto, guárdalo. Hola Mabel Rodríguez desde Filadelfia. ¿Cómo estás? Saludito. Hola Elizabeth Martínez a ti también, que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Bueno, tengo aquí lo siguiente y te lo voy a mostrar. Ángela dice que la cena se le hace más difícil. La cena falla, Elizabeth Martínez también. Muy bien. Ok, es algo que yo creo que muchos caemos. Gracias Anabel por las estrellas. Gracias por el apoyo que me da. Por las estrellitas, tú apoya mi trabajo. Eso es lo que significa que estás apoyando, colaborando con mi trabajo. Y a la misma vez, pues me ayuda a poder irme a comprarte cositas de comida para poderte traer diferentes ideas de receta para que tú lo hagas en casita. Así que gracias por tu apoyo. Gracias por las estrellas y gracias por estar acá. Que dice que a todos les gusta lo que yo hago. El almuerzo a Nilda se les hace difícil. Ok, entonces aquí vamos. Te voy a enseñar una idea. Yo tengo aquí lo siguiente. Yo estoy en casita, obviamente desde mi cocina. Le voy a dar un tour muy rápido a mi nueva cocina. Lo que pasa es que la estoy disfrutando primero. Pero me falta un detallito que no he encontrado todavía para completar lo que yo tengo en visión. Pero ya yo tengo lo más importante y te lo voy a enseñar prontamente. Mira, aquí yo tengo una ensalada. A ver, esto es una ensalada completa. Aquí hay espinacas y hay, mirad lo que está acá. Este, lo que son mixto de diferentes hojitas que la puede hacer en ensalada. Aquí abajito, tengo mi cosa limpia, lo voy a poner allá. Mi mano está limpia y todo. Aquí tengo lo que son los pepinos. Tengo medio pepino. Acá está. El pepino es muy rico en agua. Gracias por las estrellas, la que me continúa dando estrella ahí. Dios te bendiga y te lo multiplique. Entonces aquí yo tengo, siempre consumo el pepino porque el pepino es rico en agua. Es excelentísimo para limpiar los intestinos. Para aquellas que sufriamos o que sufren de estreñimiento. La que sufriamos de estreñimiento. Uy, qué horrible eso. Es muy bueno. Te limpia bastante tu sistema digestivo. Entonces también ayuda bastante mantenerte con la piel hidratada porque es pura agua. Aquí tengo también lo que es la zanahoria. La zanahoria es muy buena también. Y yo pues la estoy consumiendo más. Cuando hice mi desintoxicación hace ya prácticamente casi un mes atrás. Comimos muchísimo. O sea, ahí no se pasó hambre para nada. Y comimos más de lo normal que yo pudiera comer no haciendo una desintoxicación. Entonces la zanahoria siempre estaba incluida en muchas de las recetas. Y me quedé con ese hábito. Entonces aquí le voy a poner zanahoria. Yo pudiera hacer aquí, si tú me ves, mira acá bajito. Yo pudiera hacer una ensalada completa. Mira ahí, una ensalada. Yo la pudiera mezclar. Mi mano está limpia. Yo la pudiera mezclar. Echarle un poquito de vinagre, un poquito de sal y un poquito de aceite, de oliva, ¿verdad? Yo pudiera hacer eso. Es una forma de comerme la ensalada. Ahora bien, aquellas que me dicen, yo me puedo tomar un jugo verde. ¿De cena? Bueno, te digo lo siguiente. ¿Puedes tú o estás acostumbrada a consumir tus vegetales a la hora de cenar? Pues una idea para variar tu cena, licúa tu ensalada. Entonces vamos a hacer una ensalada licuada. No quieres dejar dicho que tú vas a durar el día entero tomando vegetales y fruta en líquido. Hay personas que hacen eso para hacer una desintoxicación y lo hacen por mucho tiempo. Bueno, felicidades por ti, pero a la misma vez, cuando lo hace por muy largo tiempo, cae en déficit alimenticio porque debes de consumir tus proteínas, tus grasas saludables y también puedes suplementarte bien con tus multivitaminas y minerales para nutrir el cuerpo completo. Parece que cuando tú haces dieta y haces las cosas muy a rajatabla, como yo le he hecho, muy drástica. ¿Qué pasa? Te cae en un déficit alimenticio. Comienza a secarse mucho tu piel. A la misma vez, tu cabello se tiende a caer. Créeme que yo pasé por eso. No muy bueno eso. Y también, pues, en vez de aflojarte para ir al baño, pues te aprieta más. Eso es mi experiencia. Yo aprendí a pecosone, como decimos nosotros, buena dominicana que soy. Saludo que está por acá, pecosone, así, dándote cocotazo. ¿Por qué? Porque a veces somos así. Anyway, mira, aquí yo voy a usar mi vaso. Tú tienes un vaso de licuar. Tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas a ingresar todas las verduras aquí adentro. Tú usa la que tú tengas en tu casa. Aquí hay espinacas porque las espinacas son altas en fibra y altas también en beneficio de proteína. Yo la voy a usar y la mixta, la que son así de colorcito, también la voy a poner porque también son buenas en fibra y a la misma vez es un vegetal que ayuda a hidratar muchísimo tu cuerpo. Yo lo que te voy a decir, no te lleves es solamente estar haciendo licuados porque tu cuerpo necesita, tu sistema digestivo también, necesita que tú mastique la comida, que tome tiempo masticando tus alimentos. Entonces, tritúralo, para eso nos dieron estos dientes. No pa' maticar huesos, no, mamá. Pero y pa' tirarnos selfies y sacar los dientes, no. Estos dientes se dieron pa' maticar bien la comida y tritúrala bien para cuando caiga en el sistema digestivo, pues lo procese lentamente, haga buena digestión y que la comida no se te quede aquí parada. ¿A quién le ha pasado eso? Saludos a los que están acá, bendicenme, comparte esto, guárdalo y hazlo también. La que me está dando las estrellas también, gracias por eso. Entonces, es bueno de también, pues, masticar tus alimentos. Tú vas a hacer lo siguiente, es mi recomendación. Ay, el agua. Yo le voy a poner un poquitito de agua, un poquititito de agua para ayudar al licuado. No tengo que llenarlo de agua porque no quiero eso, pero voy a poner una pequeña porción. Está en ti, agregarle hielo si deseas. Yo no le voy a hacer agregar hielo, yo me lo voy a tomar a temperatura. Y le voy a agregar lo siguiente. Así que, espérate, que deje mi agüita allí, tengo que buscarla. Y le vamos a echar también lo que es un datil. Datile, ¿qué se llama esto? Un date. Así, date se llama esto. Se escribe date en English. Aquí tú aprendes English conmigo. Saludos, bendiciones, ¿cómo están? La que le interesa, María, ¿te interesa ingresar al reto? Simplemente me envía un mensaje. Mira, estoy sorteando un regalito como este. Ay, se me cayó. Un regalito como este en el mes de hoy. Este se llama datil. Este es un datil, estatil, estatiles. Este es un tipo de fruta ya seca. Se llama datile. Y yo le voy a echar uno de esos para que la ensalada no sepa tan insípida. Y si no tienes nada que echar, pues tómatela si no importa. Eso no es nada, tú no te vas a morir. Los medicamentos que te han dado él son peores que eso. Anyway, eso va a maucar mi agua que la deje allí. No te me vayas, vamos a hacer esto. Pero, dame un segundo, no te vayas. Vengo ya rapidito. Ok, entonces vamos a echarle un poquitito de agua. Un poquitito. Míralo y compártelo. Mira acá, ve. Un poquitito de agua. Un poquitito más. Aquí. Y ahora le voy a agregar el poco de datil. Datile. Mira cómo es. Es una fruta disecada. Y esto para darle como un poquito de dulcito, pero que no exagera y no va a dañar tu cena. Ok. Entonces, yo le voy a agregar lo siguiente. Yo tengo este aceite que se llama MCT. Esto lo venden donde sea. Un aceite de coco que venden. Esto es aceite de coco. Y tengo esto. Esto lo he hecho yo a mi súper batida también para darle la grasa saludable. Entonces, en una ensalada normalmente tú le pones aceite de oliva y cosas así. Pero en este yo le voy a echar una cucharadita de lo que es MCT, aceite MCT, que se llama MCT Oil. Este tipo de aceite es muy saludable. Este coco no sabe a nada. Y lo venden donde sea. En Walmart tú lo encuentras. En cualquier tienda tú lo encuentras. Este yo lo compro. Bueno, no, mi esposo lo tiene. Lo compré por Amazon. Pero usted lo compra en su tienda. MCT. MCT que se llama. Y este coco 100%. Y se le puede echar a las batidas, a los cafés. Yo se lo he hecho. Anyway, eso es lo que yo le he hecho a mi súper batida cuando yo me lo hago. Y ahora le voy a poner mi porción de colágeno, como te dije. Yo tomo mi colágeno porque obviamente ya para... No es de 15 que estamos. Entonces hay que darle lo que ya el cuerpo no produce normalmente. Y esto me ayuda con mi cabello. Por eso es que mi cabello me ha crecido muchísimo. En febrero me lo corté por aquí. Porque se me estaban cayendo todos por un mal tratamiento que usé. Y ya están. Mira que me hago colita. Mira, mira. Han crecido. La piel me ha ayudado bastante. Ahora las uñas pues me están creciendo nuevamente. Luego de tanto fregado que hice. Luego que me estaban construyendo aquí la cocina. Entonces ahora yo voy a licuar todo. Mira, todavía me tengo aquí. Esto se va a licuar también. Tú vas a ver. Así que vamos a escuchar un poco de ruido ahora. Pero vamos a licuar esto. Prueba lo que se me pega. Hola, hola. Ok. Le voy a agregar. Mira acá. Esta, ahí va la ensalada ya. Le voy a echar el resto de los demás vegetales. Y si te das cuenta. Mira cómo se convierte el vegetal. Así poquito. Y me vas a decir. Evie. Y me puedo tomar esto todos los días el día entero. Bueno, como te dije al principio. Si tú quieres un día variar tu cena. Puedes licuar tu ensalada. Y la que está en mi grupo reto. Hello. Como dice Mickey. Hello. Lo puedes hacer así. Y no te recomiendo que todos los días lo haga. Porque como te dije. Debes de acostumbrar también a masticar. A masticar. ¿Para qué? Para que tu organismo, tu estómago también procese la comida como es. Entonces todo un balance. Si hace mucho de una cosa. Entonces tiene que ver los hábitos que estás creando a largo plazo. Ahora bien. Le voy a echar el otro poquito. Algunos vienen con una semillita. Así que tienes que saber. Que tienes que sacarle la semilla para que no lo licúe. Entonces este es el date. El datile. Lo venden en cualquier tienda. Y vienen así ya. Mira cómo viene esto. Este yo lo compro en la tienda que yo siempre voy a comprar. En Trader Joe's. Tienen eso. Entonces vamos a licuar la otra parte. Aquí voy. Vamos a licuar esto. Saludos. ¿Cómo están? ¿Qué tal por acá? La bendición. Entonces como yo te dije a ti. Hola María Vázquez. ¿Cómo está? Gracia desde Puerto Rico. ¿Cómo está mi gente de Puerto Rico? Aquí desde Jacksonville, la Florida. Aquí que yo vivo. Viví en Virginia. Viví en Nueva York. Yo estoy en todos los estados. Esposa militar. Vida militar. Yo creo que casi andamos el país entero aquí. Pero bueno, nos retiramos en la Florida. Mi esposo se retiró ya hace cuatro años. Gracias a esto que hacemos como coach. Y somos esposos a tiempo completo. Y padres y coaches y mentores. Ok, vamos, vamos. Había una pregunta que si mi colágeno tiene lactosa. Absolutamente que no. No, mi amor. No. No. Yo no consumía colágeno. Empecé a consumir colágeno al principio de este año. Luego que mi compañía lo sacó. Y ha sido lo mejor. Ha sido un éxito. Y a las chicas de mi grupo yo les digo. Hey, mujeres. El colágeno. Porque estamos en los 30, 40. Y hay que cuidar. Hay que cuidar. Anyway. Mira acá. Saludos. ¿Cómo están? ¿Se puede cambiar la fruta por manzana? Bueno. ¿Qué te diría? Tienes que tener control del nivel de fruta que tú le pongas. Si es un pedacito de manzanita, tú le pongas lo que tú quieras. Para darle un poquito de endulzante. Un poquito de manzana. Un cuartito de manzana. Y ya le puedo echar. Así que no se compliquen mucho con. No se compliquen mucho la vida. Aquí voy. Mira. Mira qué lindo se ve eso. Mira. Oye, oye. Ahí. ¿Ves? Esta es. El tazón. De ensalada. ¿Viste? Se ve. ¡Wow! Eso es mucho. Sí, se ve mucho. Pero cuando tú te la estás comiendo. Entonces se vuelve agua. Entonces yo hice espinacas mixto, green mix. Que son un mixto de verduritas de diferentes colores. Le eché una taza de zanahoria. Y le eché medio pepino. Que es muy bueno para el sistema digestivo. Y limpiar la piel. Y mandarte para el baño. Y especialmente la que andan por perder su. Esa grasita. Esa barriguita que se no queda ahí. Que se quede queda ahí. Esa misma. Y le eché mi porción de colágeno. Que por cierto. El sorteo de este mes. Es para la que se unen a mi grupo de transformación. Tiene un colágeno. No lo hago siempre. Pero como fue el mes de mi cumpleaños. Y le dije. Voy a regalar un. Este ave lo voy a sortear entre todas. Y le puse el aceite MST. Cualquier aceite MST orgánico que tú puedas comprar. En la tienda que esté cercano a ti. Un poquitito de agua. Y le eché un datil. De estos datiles. Y si no tienes en tu casa. Bueno pues. Como dije. Media manzanita verde. O un pedacito. Un pedacito de algo de fruta. Obviamente que no lo sobre en dulce. Para que no deshaga lo que está haciendo. Y si quieres. Al final le puedes exprimir medio limón. Yo dejé mi medio limón ahí en la nevera. Se lo pongo ahorita. Pero déjame yo probar esto. Le puedes exprimir medio limón. Y esto es. Una ensalada licuada. Así es. Si vas a comerte un pedazo de proteína. Te aconsejo de que. Te comas tu pedazo de proteína también. Y también si quieres comerte 4 o 5 claras de huevos. Te lo puedes comer. La cosa es que. Andas rápido. Quieres licuar tu ensalada. Lo puedes hacer así. Y pues. Eso lo vas a aprovechar mucho. Pero déjame yo probar esto. Qué rico está esto. Ay pero mira. Déjame buscar limón. Para ponerle un agrito. Mira. Puedo sentir el sabor del pepino. De las espinacas. Del mixto verde que le eché a todas las hojitas. Puedo saborear también la zanahoria. Ojo. La zanahoria de por sí. Es alta. En su azúcar natural. O sea que si no tienes fruta en la casa. No te preocupes. La zanahoria es suficiente. Honestamente. Si no le hubiese echado el datil. La zanahoria es suficiente. Y ahora le puse su cucharadita de aceite. De coco. Y ahora le voy a poner un poquito de limón. Para darle ese toquecito. Delicioso. Entonces le voy a decir algo. A todas las que están acá. Usted depende. O sea. Usted está en su jornada de salud. Oye lo que te voy a decir. Busco el limón ahora. Tú estás en tu jornada de sentirte más saludable. De bajar el colesterol. La presión alta. O simplemente porque quieres sentirte bien. El resultado físico que tú vas a tener. Es el resultado de todo lo que estás haciendo. Mientras estás nutriéndote diferente. Y creando nuevos hábitos alimenticios. Es importante tener paciencia. En el transcurso. De construir nuevos hábitos. Tomar acción todos los días. Entender que tu cuerpo. Es el único lugar donde tú vives. Y que debes de tener compasión con él. Y tienes que ser tipo. A esta historia. Que yo leí. De una persona. Un señor. Una persona. Y esta historia. Yo la leí. La leí. En el libro más viejo. Que existe. En el mundo. ¿Verdad? Y este libro. Se llama La Palabra de Dios. Y yo leí. Ay. ¿Cómo que se llama él? Tuve que hacer el nombre. Nehemiah. ¿Tú conoces a Nehemiah? No el que vive al lado de tu casa. No, no, no. Ni el hijo de la tía tuya. Ni el hijo de la vecina. Nehemiah. El que habla. La palabra de Dios. Estaba hablando en el versículo 6. Cuando a él el Señor lo envió a construir los muros de Jerusalén otra vez. Y me llama mucho la atención. Y te voy a parafasear la historia. Usted vaya a léela. Y que Dios le dé su revelación. Pero te voy a parafasear la historia un poquito. Porque yo creo fielmente que cada uno de nosotros andamos construyendo algo que se ha derrumbado. Algo que debemos de decir presente. Algo que debemos de ponerle atención. Tu matrimonio. Tus finanzas. Tus hijos. Tu salud. Tus relaciones. Tu trabajo. Tu negocio. Hay algo que se te ha derrumbado. Y que es hora de construirlo nuevamente. Y me llama mucho la atención esta historia. Porque la leí al principio del año. Y creí tanto en todo lo que el Señor hizo a través de esta persona. Para construir nuevamente aquello que se había totalmente desintegrado. Y me llama la atención que mientras estaba haciendo la obra. Dice la historia que él estaba con lo que tenía que construir en una mano. Y con la otra la mano o la espada. Yo diría en buena dominicana que soy el machete en la mano. Así diría yo. El machete en la mano y con las herramientas que necesito construir en la otra mano. Y dice la historia que cuando él estaba construyendo. Óyeme bien. Los muros. Ay chichi. Aparecieron. Te lo voy a decir así de esta forma. Y no se me ofenden los religiosos. Pero te lo voy a decir así. Llano. Aparecieron un par de tígeras. Y te lo voy a decir. Un par de esos matatanes. Que se la creen que se la saben todas. Y vienen de que engañate. Y vayan. De que cuando tú estás haciendo la cosa. De que ven a distraerte. Aparecieron. Mira. Un par de ellos. Y venían a incitarlos. A citarlos. Venían a invitarlos. Que querían hablar con él. Que querían saber lo que estaba haciendo. Y él en su corazón sabía. Que ellos lo que querían hacerle daño. Distraerlo y distorsionar aquello. A lo que Nehemiah había sido mandado hacer. Y él no cayó en la trampa. Y es tan tal. Que cuando ellos vieron que Nehemiah no cayó en la trampa. Y continuó. Como tipo caballo. Con el machete en la mano. Y con las herramientas construyendo. Para lo que él se le envió. ¿Sabes lo que hicieron? Usaron uno de adentro. De lo que Nehemiah conocía. Léete la palabra. Estoy para el farcón de la historia. Capítulo 6. Vaya y léelo. Si usted quiere. Y. Y óyeme. Y estaba. Y dice. Que usaron uno de adentro. Uno de lo que él conocía. De adentro. A decirle a él. Ven. Que fulano de tal. Quiere hablar contigo. Y vamos al templo. Y me encantó lo que Nehemiah le contestó. No me acuerdo exactamente. Pero le dijo básicamente. Usted cree como que yo estoy loco. Te estoy hablando de mi propia forma de hablarte. El cuento. Parafaseándotelo. Pues yo me memorizo todo palabra por palabra. Pero me quedo con la esencia del mensaje. Y el aprendizaje. Y él le dijo. No. Pero nada más yo loco. Me teme ahí. No voy para allá. Y lo que querían era matarle. Y el de adentro. Vino donde él. Y le dijo. Tú sabes que te andas buscando para matarte. Y hay veces que tienes gente en tu vida. Que te dicen. Y que. Tú sabes que fulano está diciendo esto de ti. Y tú sabes que él hizo esto por ti. Y qué sé yo. Que vienen con un chimoteo. Y cacareando como la gallina. Y allá. Y hablando. Y cacareando. Y chimoteando. Y cosas. Entonces le dice. Vaya ese día ahí mi hermana. Que yo no voy a caer en esto. Yo estoy construyendo otra vez mi matrimonio. Reconstruyendo lo que se me ha debaratado. Reconstruyendo mi finanza. Reconstruyendo donde yo estaba plantada. Reconstruyendo. Así que no me venga a estar hablando mucho acá. Ya que yo estoy en lo mío. Y cuando usted se pone en lo de usted. Usted va a caerle mal a muchas personas. Que estaban acostumbradas a absorberte. Absorber tu tiempo. Absorber tu conocimiento. A tocarte la puerta. Para tomarse la tacita de café con azúcar. Y sentarse a hablar. Y a bochinchar de la vecina contigo. Viendo la novela. Y desperdiciando tu tiempo. Mira es hora de reconstruir. No importa lo que haya pasado este año. No importa porque cuánta pandemia podemos estar pasando. La pandemia de la vida de nosotros individualmente. Hace tiempo que empezó. Muchos años atrás. Y hemos dejado que nos carcoma por dentro. El odio. El rencor. La falta de perdón. La falta de amor. La falta de unidad. La falta de valentía. Para echar hacia adelante. Nos ponemos la cola. En vez de ser cabeza. Y seguir. Seguiendo. Haciendo todo lo que todo el mundo está haciendo. En vez de sentarme. Y averiguar. Y decir. Dime. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que tengo que construir de nuevo? Ponte como tipo también. Noé. Que lo llamaban de loco. Construyendo el arca. Y todo el mundo. Pero este hombre está loco. Tablita por tablita. Y los hijos. Y la mujer. Y todo el mundo. Trabajando hacia aquello que Dios le había puesto en su corazón. Que construyera. Y los otros. Mientras bebían. Mientras. Estaban de calchanchan. Y bebiendo. Y fumando. Y de ahí. Yéndose por todos los lados. Estaban ellos parrandeando. Y él ahí. 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 Y cuando vino el diluvio. Vino todo el mundo. ¡Way! Móntame la arca. No mi amor. Siga bebiendo. Siga bachateando. Siga chimoteando. Siga criticando. Siga haciendo lo que usted está haciendo. Porque yo me puse. Y yo pague el precio por esto. Ahora que venga mi familia. Y se monte conmigo. No me juzgue. No me ataque. Que cuando tú tuviste la oportunidad de hacer un cambio. ¿Tú qué te hiciste? Me criticaste. Te burlaste de mí. Me diste la espalda. Y te pusiste a secar allá por ahí. Y a levantar falsa calumnia. En mi contra. Cuando las cosas no eran así. ¿Usted te puede enseñar a hacerlo? ¿Qué te están mandando a reconstruir tu padre? Tu salud. Tus finanzas. Tu tiempo. Tu hogar. Tu corazón. Tu alma. Tu espíritu. Sí. Porque somos cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Sí. Cuerpo, espíritu y alma. Ajá. No cometa los errores que yo cometí. Que me concentré tanto en el cuerpito. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque para algo bueno sirvió. Pero luego me di cuenta que había que sanar esto. Y cuidar mi vida espiritual. Que la había descuidado por mucho tiempo. ¿Sabes por qué la descuidé? Por incrédulos. Que me hirieron. Ajá. Y yo tuve que perdonarlos. Porque eran personas mismo dentro de la fe. Y cuando yo entendí que yo tenía que perdonarlos, perdonarme y regresar al redil. Empecé a entender muchas cosas. Empecé a entender muchas cosas. Por eso es que yo prefiero, honestamente, trabajar con cinco gente que tenga, mira, afincar bien. Que un montón de gente que me haga perder el tiempo. Y que luego me esté culpando por lo que no quieran hacer. Porque cuando yo entendí que la responsabilidad de lo que yo quiero hacer es mía. Y no de lo que los otros me hicieron. Y perdonarlos y soltarlos. Dejé de culpar a los demás. Y me puse que a construir y a restaurar. Los muros de mi vida espiritual, mi vida emocional, mental. Aún más física. En mi casa, mis finanzas, mis negocios. Ajá. Y aquello que te ven construyendo. Y te ven que tú eres una mujer virtuosa, de fe. Pero que la acción. No es la que dicen que soy yo. Yo estoy llena de fe y no hacen ni pío, pío. Yo creo que a la gallina hacen más pío, pío que yo, que lo que hacen ellos. Y no hacen nada. Pero la que dicen, yo soy una mujer de fe y yo estoy caminando por fe. Pero estoy accionando por fe. Estoy construyendo por fe. No te metas bajo la mesa cuando se burlen de ti. Y te rechacen. Y que vean. Que quieren ver el momento que tú caigas. Tranquila. Mira, el que te llama te respalda. En tu trabajo, en tu negocio, en tu casa. Si estás emprendiendo un ministerio. Lo que sea que el Señor te haya mandado a hacer. Así que así como tú quieres cuidar tu cuerpo. Así como te afanas tanto. Me puedo beber el jugo verde. Me puedo hacer los ejercicios. ¿Y qué recetas yo tengo ahora? ¿Qué tal si comenzamos a nutrir nuestra mente de una forma diferente? Porque somos lo que comemos. Y accionamos aquello que pensamos. No es lo que la gente te diga que quiere hacer. Lo que ellos quieren hacer es lo que tú lo ve haciendo. No es lo que te dicen que quieren hacer. Es sus acciones. Eso es lo que va a hablar más claro. Me pueden decir, yo quiero bajar de peso. Yo quiero hacer esto. Sí, pero ¿qué tú estás haciendo? Porque las acciones contradicen lo que tú dices que quieres hacer. Y te lo digo por mí. Porque yo cuando te decía una cosa. Y cuando viene a ver, mi esposo me dice, hey, ¿qué pasó? Tú dijiste que quería hacer esto. Y te fuiste para otro lado. Yeah, en serio. Entonces, es tiempo de reconstruir tus muros nuevamente. De levantar los muros alrededor de tu casa. Alrededor de tu familia. Alrededor de tu salud. Óyeme, esto es una ensalada licuada, ¿verdad? Esta es tu medicina preventiva. Deja de estar en esclavitud. De medicamentos. O sea, no te quites de lo que tú tienes que hacer. O sea, ponte a comer diferente. Y luego que te vas a chequear al doctor. Que te diga a ti, wow, qué bien estás haciendo. ¿Qué hiciste? No necesitas eso más. O te voy a reducir la porción de aquella, la dosis. Te la voy a reducir. Tú no lo necesitas ya. Toma control de lo que tú tienes control. Y échase adelante. Nadie puede obligarte a ti a vivir un estilo de vida diferente. Tú lo puedes hacer. Es posible. Es posible. Todo aquello que te visualiza hacer, lo puedes hacer. Tienes visión para tu salud, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu futuro. Ponte a pensar dónde tú quieres estar de aquí a 10 años. Cómo tú quieres vivir. No es más lo que tú quieres tener. Cómo te quieres sentir. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, yo quiero vivir en paz, en armonía. Pero eso me ha costado mucho, mamá. Sí. Porque he tenido que ser probada con eso. Y así es que yo quiero. Así es que vivo, gracias al Señor. Y no te digo, la guerra y la prueba están ahí. Pero yo he aprendido a escoger mis guerras. Y no meterme en todo lo que a mí no me importa. Y que Dios no me ha llamado a mí a meterme en ese terreno. ¿Por qué? Porque a tablazo, a cocotazo, a pecosone he aprendido. Entonces yo me meto donde Dios va a querer y me meta. Pero mientras tanto, lo que puedo hacer desde lejos, orar. Y si tengo que una encomienda, yo lo hago. Pero de lo contrario, no, yo sé para lo que estoy. Tú tienes que saber para lo que tú estás. Nadie puede controlar tu vida. Tenemos libre abeldrío. Y queremos echarle toda la responsabilidad a Dios. Dios, no, Él nos dio libre abeldrío para escoger, para elegir, para triunfar, para vivir diferente. Entonces, ¿por qué le echa la culpa a tu esposo, a la finanza, a la economía? Me llama la atención, y con esto te dejo, que he tenido varias conversaciones de personas que no pueden proseguir en el camino de sus cambios. No puedo seguir con mi superalimento, no puedo seguir con esto. Y yo digo, pero tú tienes una oportunidad donde tú puedes trabajar aquí, generar ingresos a través de ayudar a otros. Si tu economía está tan mal, tú no has considerado hacer esto. Y me llama la atención que su situación es tan difícil, es tan tan grande, que la oportunidad no la ven. Entonces, el clavito todavía lo tienen ahí. Y no están dispuestos a quitarlo y mirar más allá de la circunstancia. Entonces, el dolor no es tan fuerte. Para hacer lo que sea. He visto mujeres en YouTube, que a mi esposo le encanta hacer bizcocho y cosas, y hacer bakery, y eso a mi esposo le encanta. Y en estos días andaba buscando el par de dominicanas. Hay dos dominicanas en YouTube, yo no me sé el nombre de ellas. Pero me encantan, porque las dos tienen lo suyo. Y hay una que es así, esa dominicana por la maceta. Y como ella habla y dice y cosas, yo, ella se ve que ella es cristiana, porque ella siempre anda haciendo un llamado de salvación. Y yo me, tengo que, le voy a mandar un mensaje un día de esto. Y me encanta como ella en su cocinita, ahí donde está ella, haciendo su bizcocho, y reportería, y enseñándole a la gente para que aprendan a emprender, a la que le gusta eso, un negocio desde su casa. Y yo me quedo, el que está pasando hambre, porque le da la gana. ¿Cuáles son tus dones y tu destreza? Hay demasiada información disponible para tú aprender, que no te cuesta ni un centavo. Tú asentate y aprende de esa persona en cualquier aspecto de tu vida. Hay otra señora también que ella enseña cómo hacer cositas pequeñas. Y yo, ay, hay que aprender de ella para hacer unos cuantos bocadillos para la Navidad. Y le dije yo a mi esposo. Y esa mujer ahí está educando, educando. Tal vez cuando empieza, dura como cinco o diez minutos hablando de lo que está haciendo. Y estoy segura que hay gente que se le va desde el principio, porque quiere que le dé la receta y ya. Pero no quiere educarse. Y su seguidora le dice, maestra, lo hace gratis. Y yo digo, tú pasas hambre porque tú quieres. Tu calamidad es porque tú quieres. ¿Cuáles son tus dones, tus destrezas, tus habilidades? Busca información, lee. Google, lea, apaga la novela, suelta el teléfono, está mirando, chinchando con otra gente, entreteniéndote en lo que no te importa. Haz algo por ti, para ti. Y yo digo, a mí, a mí, personalmente, me hubiese gustado la repotería. Yo me pongo ahí a aprender con esa mujer y a ponerme a hornear, pero esa no es mi destreza. Yo sé lo que yo soy buena. A mí déjame con mi cocina, mi horneo del pavo, del pernil y todas esas cosas. Todo lo que es salado, agrio y entre dulce. A mí, déjame eso ahí. Yo te hago un menú buenísimo. Pero lo que viene a ver siendo bicochi, picocita, así, yo no sé, yo no lo sé. Y yo me pongo, aprende tú, que a ti te gusta esto. Y yo digo, por esta mujer, la maestra, le voy a mandar un mensajito también para conocerla. Me inspiró. Yo digo, estas dos mujeres, una más mayor que la otra, la otra más o menos, que tal vez como mi edad más jovencita, y la otra un poquito más mayor. Digo, estas mujeres están enseñando. Otra señora en la República Dominicana, me encanta. Una señora en su cocinita, en la República Dominicana, enseñando hace bocadillos, y los antojitos que nos gusta a nosotros. Y yo digo, yo, mira a esa señora. Puede ser mi mamá. Pero ella está ahí con su canal de YouTube enseñando su cosa. Y yo digo, el que quiere puede. Pero muchos llegamos a este país, especialmente lo que vivimos en los Estados Unidos, y se nos olvida lo que es trabajar. La gente latina le encanta trabajar. Le encanta hociarla. Buscársela. ¿Dónde están los moni? Hay que echar para adelante la familia. Pero llegamos a este país, y muchos se ponen a depender del sistema, del gobierno, se achanca, le dobló la catra. Dependiendo del gobierno, todos los cupones y todas esas cosas. Está bien y te está ayudando ahora. Pero qué tal, qué tú tienes aquí, qué tú puedes hacer para no vivir en atadura. Y vinimos a un país buscando una nueva oportunidad, y nos ponemos parte del sistema. Y cuando venimos a ver, nos quedamos estancados por años. Y le enseñamos a los hijos a nosotros que hagan lo mismo. Si tú me estás siguiendo aquí por primera vez, Dios te bendiga. No me juzgues, simplemente sígueme. Y si no te alineas con lo que yo te estoy compartiendo, tampoco pierdas tu tiempo aquí conmigo. Porque yo no soy Coca-Cola de desierto, de desierto para nadie. Pero sí, me encanta compartir lo que yo hago, porque a muchas les está ayudando. Entonces, mis amadas bellas, en que tú eres buena, busca el emprendimiento y échase adelante. Aquí yo tengo una oportunidad, sí, de salud, nutrición, ponerte en forma desde casa. Y si quieres, quieras otras a que hagan lo mismo. La compañía que estoy afiliada te paga por eso. Y eso fue lo que me sacó de mi trabajo y todo. Y es lo que yo extiendo a las demás. Tú no tienes que hacerlo, ¿no? Pero las que son emprendedoras y quieren tener algo desde su casa, y que no son buenas en ninguna otra cosa, pero pueden aprender de un sistema, y estar en forma y enseñar con su ejemplo que se puede hacer, pues posiblemente esto sea para ti. Si no, está bien, pero por lo menos sale en forma de aquí. Pero haces algo y te rodea de personas que te ayuden a tener visión para tu vida. Así que, sin más nada que decirte, yo voy a seguir aquí con mi ensaladita licuada. Si tú estás en mi grupo de reto, no te quedes, que hoy tenemos orientación a las 8. Entra, ya yo puse el enlace en el grupo. No te quedes afuera. Y las que se fueron, retomen, vengan, dejen la vergüenza y alíñense. Entonces, ¿sabes lo que tienen que hacer? Dejen la vergüenza. Yo a ti no te juzgo, así que no me juzguen. Ven para acá. Las que me han escrito, yo les voy a contestar más tarde por el WhatsApp cuando me mandaron los mensajes. Así que, mira, yo no te juzgo. Todos cometemos errores. Así que tú te fuiste de casa, ven alíñate, actívate con lo que tú sabes que tienes que activarte y ven a trabajar para ti. Brincando de aquí para allá no te lleva a ningún lugar, pero enfocándote en una sola cosa y convirtiéndote buena en una sola cosa es lo que te lleva al éxito. Lo que sea que tú quieras alcanzar te da éxito cuando te enfoca en eso. Así que Dios te bendiga. Gracias por todo. Y no olvides, mira, la que está en hoy, aquí hay un regalito que yo voy a sortear. El colaje, no está ahí la batidita de calabaza y todas esas cositas. Bueno, le quiero mucho. Comparte esto. Salud. Y la voy a leer más tarde. Así que nos vemos la próxima. Chao. Y ate esto. Mira que es súper bueno. Adiós.